Y en vista de que los líderes lideran, existen tres cosas que quiero que comprendan acerca de cómo se hace un líder. Número uno, entender el valor del liderazgo. Entender que hay mucho valor en aprender a liderar. Todo empieza y termina con el liderazgo. En mi libro 21 leyes del liderazgo, hablo de la ley del tope y básicamente esta ley dice que la capacidad de su liderazgo determinará su éxito. Y esta mano es mi liderazgo y esta otra es mi negocio. Lo que significa que es que si es así como John Maxwell lidera, eso significa que mi negocio, mi organización jamás podrá superar mi nivel de liderazgo. Así que cuando la gente dice, bueno, es que mi compañía no está creciendo, mi departamento no crece. La organización que presido no ha crecido lo suficiente. El problema no tiene nada que ver con su departamento, su negocio, su organización. Porque todo se reduce a un simple problema de liderazgo. ¿Cómo crece una organización? Mejorando a su líder. El liderazgo es el tope de la organización. Siempre puede impedir el crecimiento de la misma. Ahora, la buena noticia es que si esta es mi posición de líder y estoy impidiendo el desarrollo de mi compañía, yo siempre puedo mejorar mis capacidades de liderazgo. Y mejorar las condiciones poco a poco y así sucesivamente. Ahora, mi organización ha alcanzado un nuevo nivel y puedo ayudar a mis empleados a alcanzar ese mismo nivel, el nivel del liderazgo. Hay que comprender el valor del liderazgo. Segundo, comprometanse a aprender cómo liderar. Deben comprometerse a aprender a ser líderes y verdaderamente necesitan un compromiso. Observen en sus apuntes la cita textual de Ergale. Si dedicas una hora al día durante cinco años de tu vida a estudiar cualquier tema, te convertirás en un experto en esa materia. Yo quiero compartir con ustedes algunos de los costos de esta travesía. Porque lo que sucede es que el crecimiento se estanca en nuestras vidas cuando el precio que hay que pagar es muy alto. Por ejemplo, en primer lugar, usted tendrá lo que yo llamo un cambio personal. Si desean convertirse en líderes, habrá cosas en sus vidas que tendrán que cambiar. Habrá cosas que nunca han hecho y que deberán añadir. Y otras que ahora hacen pero que deberán suprimir. Y a ninguno de nosotros nos gusta el cambio. Por consiguiente, hay muchos que nunca logran ser líderes porque simplemente no desean hacer los cambios necesarios. Y tomará tiempo. Es todo un proceso de vida lo que está involucrado aquí. El número tres es el dinero. Si desea cambiar, eso va a costarle dinero. Y les digo esto por la simple razón de que tendrán que invertir como estudiantes. Tendrán que leer libros, escuchar algunos cassettes. Tendrán que ir a distintos eventos de liderazgo. Tendrán que asistir a donde los líderes están. Número cuatro. Y este es un precio muy alto que algunos tendrán que pagar. Algunas veces les costará perder amistades. Es un problema de amistades. ¿Alguna vez han escalado una montaña? Comienzan escalando. Y cuando se encuentran casi llegando a la cima, se dan cuenta de que aquel que supuestamente era su amigo, no deseaba ir con usted. Ese amigo se hubiera conformado con algo más simple, por lo que deja de subir. Y a medida que uno intenta continuar con la escalada, siente como el amigo lo obliga a ir hacia abajo, impidiéndole crecer, superarse, ir hacia arriba, y haciéndolo retroceder. Todo porque su amigo no deseaba en ese momento crecer. Eso es lo que causa que los líderes tengan una extraña sensación de soledad en sus vidas. Porque a veces, mientras se desarrolla y crecen, habrá relaciones y además amistades que nunca más serán iguales. Porque aquellos con quienes a usted le encantaría emprender el viaje y continuarlo, se detendrán durante la jornada. ¿No es cierto? Creo que todos hemos escuchado alguna vez la expresión, hay mucha soledad en la cima. Y esa expresión encaja perfectamente con lo que estoy enseñando. Algunas veces hay que separarse bruscamente de la gente que realmente uno quisiera que vinieran con nosotros, pero que al fin y al cabo impide nuestro desarrollo. Alguien dijo, hay mucha soledad en la cima, así que es bueno saber cómo llegaste allí. Sí, algunas veces se ven afectadas las amistades y las relaciones. La número cinco, puede ser que les suene extraño, pero si realmente llegan a convertirse en líderes, podría costarles la capacidad de elegir. Seguro ustedes piensan, no, 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 John, esa es la razón por la que quiero ser un líder, para así tener más opciones y más libertad. Quiero ser capaz de hacer lo que yo quiera y cuando yo lo quiera. Hacer lo que sea, mejor para la gente. Dejas de tener lo que yo llamo una agenda egoísta. Buscas nuevas formas de hacer lo que es mejor para la gente. Y muchas veces tienes que colocar tus prioridades al final de la lista en tu agenda para guiar a la gente de acuerdo a sus necesidades. Y hablaremos de otros aspectos relacionados con ser un líder. Ahora presten atención porque hay algo más acerca de este tema. Ahora la número tres. Es necesitan comenzar a liderar. Necesitan comenzar ahora. Muchos me preguntan, John, pero ¿cómo puedo aprender a ser un mejor líder? Y la respuesta es simple. Uno nunca aprende a liderar solo leyendo. Uno aprende a liderar aplicando esos conocimientos. En otros términos deben practicar. Deben practicar el liderazgo. Deben reunir a un grupo de gente y practicar. Estábado. No.